En un mundo frío y gris, donde habitaba el miedo y la tristeza. Y las noticias se llenaban de un gran desamor, aburrimiento y enfermedad. La abuela Esperanza no se queda de brazos cruzados, dándole una oportunidad a este mundo sin igual, usando la receta del amor incondicional que alguno nos ha de faltar. Agüita pura y limpia para que fluya la emoción sin tanto dolor. Creación e imaginación, la alegría del corazón, juegos de la infancia y la magia que a todos encanta. La belleza natural que está en cada lugar, con el gran sonido musical. Y la receta del amor que está en cada corazón. Así que la abuela Esperanza, con mucha esperanza, fue a sembrar esperanzada las semillas de la esperanza. Y esperanzadamente sembró y esperó, y esperó, y esperó. Mientras tanto, mucho tiempo le dedicó, con alegría y mucha emoción. Ah, y también mucha dedicación. A los tiempos, renació Feliciana, que vive la vida sana, viviendo en alegremia, que no es más que esa energía positiva y alegre en la sangre. Cuando estamos contentos y la alegría sale, brota por el brillo de nuestros ojos. Ah, y los sonrojos de nuestras mejillas. Cuando amamos a nuestro entorno y a nosotros mismos. Y hacemos lo que más nos gusta. Cuando nos nace del corazón, con mucho amor y pasión. Cuando nos nace del corazón, con mucho amor y pasión. Cuando nos nace del corazón, con mucho amor y pasión. No tiempos. Puisque es un corazón y pasión. Cuando nos nace de un corazón y pasión. Cuando nos nace de un corazón, con inspiración y aver mágatado las dulcesas, los deles aparec SJPs, ar servicio de la región art. Cuando nos nace del corazón y pasión. Vero y a apoyar 19. La igualdad быть Objective. Nerf skirts de las luces y organisation. Feliciana nos viva y no a compartir lo que a muchos nos cuesta sentir.